Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos en Nioh. Vamos a darle caña. Vamos allá. Por cierto, me he acordado que no he usado la habilidad especial, porque seguro que me lo vais a decir todos en el vídeo. Pero no usé la habilidad especial en el vídeo anterior, tío, con el boss. Bueno, chavales, estamos justo en la parte esta. Teníamos que ver... Quiero ver lo del herrero un poco. También quiero ver lo del dojo, porque nos van a dar cosillas como esto. Por ejemplo, la sendra del discípulo del ninja. Vale, vamos a probarla, ¿vale? Ah, William, has venido. Si os interesa, puedo enseñar todo lo que sé sobre la sendra del ninja, bla, 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 bla. Hay como misiones en el dojo, que si tú las haces, te dan cosillas, ¿vale? Entonces yo creo que merece la pena hacerlas. Creo que vamos a cambiar, después de pensarlo, a espada doble, gente, o a katana. Katana o katanas dobles. Porque es que lo de... El arma pesada mola, pero siendo tan lenta no me gusta, tío. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Vale, básicamente que lo use para... Vale, y ahora nos ponemos habilidades, ¿no? Es lo que quiere el señor. El señorito. Vale, para aprender habilidad, usar los puntos de habilidad a través de la opción aprender habilidad. Vale, por ejemplo, ¿qué habilidad aprendemos? De katana mismo. No veo ninguna por ningún lado. Ah, vale, que no nos ha dado puntos de esto, nos ha dado ninjitsu, creo. Vale, aquí está. Relanzar un shurik, lanzar un shurik, lanzar otra vez, vale. Eso es. Es un tutorial de cómo hacer esto, que ya lo sabemos hacer. Pero el caso es que si lo hacemos, pues nos van a dar... Recompensas, ¿me entendéis? Vale, hay que fijar como atajo. Vale, hay cáscara cegadora también, vamos a ponerlo como atajo. A ver. Vale, ya no. Vale. ¿Ve la cáscara cegadora esta que hace? Vale, pues ya está. Ah, mirad qué tontería, pero... Suficiente, ¿no? A ver que nos den. Perfecto, gente. Pues una cosa menos. Nos dan armaduras, nos dan movidas, y con eso, pues... Nos lo pondremos luego, o lo venderemos, o lo que sea. También podríamos echar un vistazo al tema del herrero. A ver qué cosas podemos mejorar y cuáles no. Y tenemos una misión como secundaria, creo. Y luego la primaria. Es que no lo sé muy bien, porque hay... Hay una que es de nivel 10. Vale. Todo eso nos lo dan. Mirad el set entero que nos han dado. Y ahora tenemos el dojo. ¿Nos dan otra más? No, no. Vale, estas también están, pero si os dais cuenta, no hace falta, ¿vale? Más adelante no nos darán. No nos da recompensa. O sea que... Almacén. Esto es para guardar las cosas, imagino. ¿Y esto que son cosas que yo tengo? Cosas que me sobran, tío. Ah, mirad. Esto es todo lo que conseguimos en la torre. ¿Lo recordáis? Vale, vamos a mover todo al cofre de objetos. Vale, esto no es porque no puedo llevar más. Todo al cofre de objetos para... Para luego venderlo en el herrero, por ejemplo, ¿vale? Desmontar. Y nos dará... Ahí está, madera. Vale, pues igual nos renta desmontar más que hacer ofrenda, ¿no? ¿Veis los materiales? Hay materiales blancos, amarillos, azules y morados. Dependiendo del material que tú des... Ojo con esto porque nos pide habilidad 7. Vestimenta del Shinobi Tsukin. Esto es lo que nos ha dado el tutorial, gente. Vamos a desmontarlo todo. Es que este menú hay que saber usarlo porque ya os digo yo que... Hay cosas interesantes aquí, ¿eh? Podemos hacer cosas, crear cosas. Vale, esto es como un tutorial, por preguntarle. Ok. Vale, mirad. Le damos a forjar, por ejemplo, una arma. Y quiero una katana, por ejemplo, ¿vale? Quiero una katana de una mano. O una doble katana, ¿qué pillamos? Las katanas tienen buen daño. Las dobles katanas tienen un poco menos, pero cuidado. Vale. Y yo ahora tengo que elegir el material del que hacerlo, ¿vale? Entonces el material, gente, dependiendo de lo que le metamos, saldrá mejor o peor. Por ejemplo, lingotes de estos. Solo tengo dos. De estos ninguno. De estos tres. O sea que... Estamos jodidos, ¿no? Me han dicho. No podemos crear esto. Le da aún más materiales. Madera. Placa. Y dependiendo de lo que le metamos, eso cambia, ¿vale? Hay un 48% de que salga... Porjad. Eh... Azul. Porjad. ¿Cómo ha salido? No sé cómo ha salido. Ha salido amarilla, tú. La amarilla era un poco mejor que azul. A ver. Vamos a verla. Vale. Ha salido azul. Una blanca, tío. Y es mejor la blanca. No me lo puedo creer. Es mejor la blanca que la amarilla. ¿Qué cojones? Tiene cojones. Pero la familiaridad es enorme. Es mucho más grande. Cuanto más sube la familiaridad, más pega el arma, ¿vale? Mira, por ejemplo, con esta la tenemos al máximo ya. Cada vez que ha salido nivel 5, gente. La katana. Vaya puta mierda, loco. Vamos a desmontarla. Vamos a desmontarla, va. Vaya mojón, ¿no? Vaya mojón, C.T. Bueno, vamos a forjar más adelante. Ahora no nos vamos a poner a forjar y todo el rollo. Era por probar un poco. Vale. Más cosas. Nos han dado como una especie de títulos. Que los tengo por aquí. Títulos. Resumen del prestigio. Lista de títulos. A ver, lista de títulos. Y creo que estos títulos como que te los puedes poner y te dan algo. No me sale cuál tengo, ¿no? Mira, nos queda este solamente. Ataca enemigos por la espalda. Algunos nos han tenido que dar porque antes he visto que nos han dado uno. Por lo menos eso decía. Ahí están los daños. Resumen del prestigio. Ah, vale. Los proyectos de prestigio. Era como para poner cosas. ¿Vale? Aquí. Esto está guay. Mira, tengo dos de estos. Puntos de prestigio, ungio. Potencia de nojutsu. Combate cuerpo a cuerpo con humanos. Oro ganado. Efecto elixir en recuperación de vida. Esto, ¿no, gente? Y así que recupere más vida, ¿no? Y potencia de nojutsu, daño en combate con un cuerpo, ganado. Y el ki, el ki, el ki, el ki. Esto es como el Diablo 3, si os dais cuenta. Es muy parecido a los niveles veteranos del Diablo 3. Vale, recuerdos de la enrita. Estos son como una especie de... Ya está. No sé muy bien, pero bueno. Como una especie de glosario, ¿no? Vale, esta es misión secundaria. Esta es misión principal. Somos nivel 10 o 11, creo. Y la misión principal es 12. Así que vamos a ir a esta. Que además nos da un mechón de joven samurai. Y por hacer una secundaria y ver qué tal es... A mí me mola. A mí me mola la idea. Vamos a ver qué tal, gente. El juego es una barbaridad, tío. El juego es una barbaridad. Así y claro. Vale, a ver. Vamos a llevar de momento nuestra arma, ¿vale? La que llevábamos hasta ahora. Pero vamos a cambiar un poco luego. En cuanto pillemos una mejor. Yo me estaba disparando. Míralo. Cambio un poco. Pero no el escenario. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Cambio un poco cómo están los enemigos. La hora del día. Igualmente viene bien hacer esto. Por experiencia, por enrita. Hemos probado mucha enrita, también es verdad. Si no, seríamos más nivel. Pero por experiencia, como os digo, por enrita. Y sobre todo también por el tema de conseguir más materiales y todo eso. Coño, digo, he visto yo algo por aquí y ahora no lo veo. Está aquí, joder. Eh, mirad. Una arma de estas, tú. Esto puede estar interesante. Coño, el hacha que nos han dado, ¿no? Buah, el hacha estuchísimo, tú. Mirad este arma, gente. Qué interesante es. Ojo, eh. Agarna esta. Aquí está guapo. Está guapísima, eh. Sí, está muy guapa, pero pega poco. Vale, este arma, este arma me molaba a mí. Me acuerdo que yo tenía un arma bastante buena en la serie de PlayStation. Pero me follaron vivo. O sea, me follaban vivo con ella porque tiraba muchos golpes, demasiado. Vejo. ¡Sup musica! ¡Supsk! ¡Supsk! No, pero está guapa el arma, ¿eh, gente? Ah, que mola un huevo, tío, el arma esta Buah, está guapísima Está muy, muy chula, tío Juntar con el puto mando es el horror, tío De verdad Vale, estos son los golpes grandes con esto Es interesante este arma Muy interesante Estoy jugando con los golpes gordos, ¿vale? Estos son los golpes normales Estos que vais a ver ahora Interesante también, a ver, a ver, a ver Uno, dos, tres Tiene mucho alcance El dos y el tres tienen mucho alcance El otro no tanto Luego tendríamos este, que es el rápido Es interesante también Bastante Me mola, tío Me gusta Me gusta lo que veo Está guay este arma O sea, que quita muy poquito Está muy guapa Pero quita poquito Eh... ¿Qué estábamos haciendo? Ah, por aquí Piquito, please Samurai con tiro En tino Vale Vamos a usar el hacha un poquillo El hacha en postura baja me mola Vale Fijo de puta Digo, no me ataca Le voy a atacar yo ¿Dónde estás? Vale ¿Qué hay que hacer en esta misión? Gente Pues no lo sé No me acuerdo 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 So пытamos Me cago en la puta gente Vamos a ver Hostia, se está aquí el pavo A ver Hay alguien por aquí arriba, no me parece Puede haber escondido Skodamas Teniendo en cuenta que ya nos hemos pasado esta fase No creo, ¿no? No creo que ya nos hemos pasado esta fase Vamos a ver Creo que voy a seguir tirando con la Nodachi Básicamente porque es el mejor arma que tengo Nos han dado un martillo que supongo que... Va a ser igual que el hacha, el martillo Como mola recuperar energía, tío Y hacerlo y continuar los combos Una puta pasada ¡Vámonos! ¡Hombre! ¿Pero qué haces aquí? ¡Mogolín! Este golpe es muy bueno, ¿eh? El golpe ligero Ligero entre comillas Porque mira que golpe es O sea, ligero, ¿sabes? Es muy tocho, ¿eh? Este golpe Como revienta, que locura No puedo abrir la puerta He recuperado hasta un pelín de energía Ya le he dicho el rato Más o menos en el timing Y aún así recuperas, tío Me da como un poco laguea el juego hoy, ¿eh? No sé por qué Quizás porque tenga bastantes programas abiertos o algo Pero de vez en cuando me da como tironcillos Que el otro día no me daba No sé Es raro ¡Ojo! No le he hecho daño Pone tus huevos, ¿no? ¿Cómo lo has cubierto, cabrón? Está casi de energía, segura A ver Creo que está todo cogido ¿Dónde cojones tendremos que ir? Y dentro va a haber jaleíto, ¿no? A dos no me gusta enfrentarme Y le he metido a uno un viaje Y me enfrento a lo que se queda ¿Cómo que va con él? A la figura este Me va con dos katanas Dos katanas son muy cortas, amigo Yo la tengo más larga que tú Se dijo ella Bueno No sé ni dónde cojones estoy yendo, colega Nivel 15 Va peor el juego el otro día, gente Se nota mucho Me quiero recuperar energía y todo Toma Recuperate de esa Hijo de puta Es que si no te mato O sea, si no te doy Porque te estás cubriendo Da igual O sea, te voy a meter esta hostia Que te va a doler el puto alma O sea, porque la defensa no te da Para cubrirte de mí No le da, no le da A ver, que yo también gasto, ¿sabes? Pero yo me podría hacer una build Para subir esta Eh, ¿me han disparado una flecha? No estoy seguro ¿Puedo ir a la playa o qué? Voy por ágil Vaya, que me ha caído su flecha Paso de meterme dentro Con esta la zozada Que me he quedado atascado A ver Os juro que no sé Qué misión estoy haciendo Os lo prometo Tiene que estar por aquí, ¿no? Muertos los bandidos Vence al líder Ah, amigo Al líder ¿Dónde coño está el líder? Vale, esto está bloqueado Vale, pues no nos deja opción Más que ir a la playa, gente Ojo Se viene No te preocupes Que no te vas a caer Sin estar vivo O sea, ya les quiero decir Muerto, pero vamos Del tirón Campeón Ay, cariño Cariño He cogido No te toca Eh, que estoy aquí delante Perdido Madre mía Que empanada lleva este, ¿no? ¡Pum! Ha recibido aprendiz de aquí Madre mía La recadencia de energía Papu Este es el líder O lo era Sí, porque era el único modelo Así como distinto, ¿sabes? En plan calvo Grande con armadura Eh, espera No me jodas No me jodas, loco Si yo no me quiero ir No Claro, pero tú me tienes que dejar Coger esta puta espada No me jodas Bueno, da igual Pero hacemos una espada Pero me toca un poco Los cojoncillos, ¿eh? Va, bueno Pues misión secundaria Por esto nos dan Una Un poquito de anrita Nos dan también El pelo mechón ese De los huevos No mechón de los huevos Sino pelo de De samurai, ¿vale? Que con eso nos da El ninjitsu ese O podemos usarlo Para un punto de ninjitsu No está mal Vale Y nos han dado armas también Mira, unas katanas azules Igual son buenas para nosotros Y nos han dado un ticket de algo No sé qué es Vale, las dos misiones hechas Tenemos aquí Eh, espérate Primero Equipo Vamos a El hacha Nos han dado Esto Estas sí son buenas ¿Ves tú? Estas sí son buenas 131 de ataque Vale El arco este es mejor El mosquete Guay A ver Nada Eh, ojo Pasa que Mirad el peso, ¿eh? Uf Pero es mucho mejor Pero el peso Fudeos Qué guapa está Las armaduras de este juego Son la puta Hostia Eh Voy a poner esto Porque pesa 3,6 Y no Y no es mucha diferencia Si os dais cuenta De defensa Y necesito bajar un poco el peso Vale, 79,8 de peso Dios Dios Qué guapa Tío De personaje Por favor Qué puta pasada Elixir Ilimitado Deteciendo Enrita No sé No sé ni para qué es esto Me lo voy a ir poniendo Eh, mira Al reino de los yokai Esto es para subir No sé qué mierda Ambulo todo fuego Vale Está guapo, ¿eh? Gente La de cosas que podemos hacer Vale Herrero Desmontar Desmontar Todo esto lo vamos a hacer Lo vamos a desmontar Y en el late game Cuando estemos al final del juego O cerca del final Vamos a usarlo Para crearnos Lo más tocho que haya, ¿vale? Sobre todo vamos a ir probando armas Y ver qué tal Unas armas y otras, claro Vale, vamos a la misión principal Como me mola este juego Es que Fue muy bueno Siempre me gustó Y hablé muy bien de él Y es que es la verdad Es que es muy bueno ¡Hostia! Esta misión es la de la bruja, creo Aquí hay una bruja O una vampira O algo así No me acuerdo muy bien De boss final Eran unas minas O algo así Que tenías que bajar por aquí Sí, sí, sí Vale, hay que subir de nivel Por cierto Creo que vamos a meterle El gatillo De Hattori Hattori Es un reloj ¡Ojo! Estaba metido adentro, ¿no? Pero mire que te posean Estaba metido adentro del gato Espíritus guardianes ¡Ojo! ¡Ojo! Ese de ahí parece Venom, tío Lo habéis visto Parece Venom, loco Vale Veamos Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Nada más, ¿no? Vale Ahora Subir de nivel A ver, gente El equipo lo tengo que subir Quiero llevar equipo muy pesado Entonces, si queremos hacer eso, tenemos que subir ¿Os dais cuenta? La resistencia sube el ataque cuerpo a cuerpo también Y un poco la vida, ¿veis? Así que no está tan mal subir resistencia Me parece una muy buena estadística para subir Sobre todo porque quiero llevar el índice del peso siempre en verde ¿Vale? Así que creo que voy a tirar por la resistencia, sinceramente Luego la magia también me parece bastante atractiva de subir Bueno, todo sube vida Espérate O sea, el cuerpo sube vida 35 puntos Todo lo demás sube 10 20 10 10 Ah, que todo te sube la vida Vale, vale, vale El espíritu No lo uso apenas Así que ¿para qué coño lo voy a subir? Quizás esto Capacidad de magia Capacidad de magia más uno Puede ser que pueda usarlo tres veces ahora Vale, vamos a subir eso y resistencia al máximo Magia y resistencia Si subimos magia y resistencia Nos vamos a hacer una build un tanto extraña Pero puede que funcione bien Me refiero a Una build que lo que haga gente sea Llevar armaduras mutochas ¿Vale? Para que no se hagan mucho daño Y aparte de todo eso Como puta que estoy ejecutando a tu compañero No me pegues mientras te ejecuto Que te reviento la puta cara No voy a gastar una poti en esto, tío Estoy probando las armas Que lo que os digo Yo creo que puede dar una Una combinación bastante interesante Vamos a ver las ventajas un momento Uy, ventajas no Pero no Preparar jutsu un segundo Que como ahora tenemos la magia otra Imagino que No se supone que tengo que tener tres Coste total Y si quito el esto No se va a que coño quiero los shurikens Bueno, en fin Capacidad de magia Esto debería de subir Hay alguna manera de subirlo Tenemos que verlo, gente Los shurikens Hay que fijarlos como atajo Aquí arriba Vale Vamos para atrás Hacer ofrenda Subir de nivel No, no, no No se lo estoy haciendo Espera, espera, espera ¿Qué estaba viendo yo? Ah Kodama Vale, llevo El del oráculo Anrita Voy a cambiar A índice de aparición de materiales ¿Qué os parece? No, no Delisires Tú, delisires Elisires 100%, eh Que nos queda más vida Gente Vale, vamos a cambiar A Eh, eh ¿Solo hay uno? Ah, coño Me he costado a su guardia Hola, hola, hola Con vuestra puta vida Ah, que nos ha muerto Vamos a tratar Es una arma nueva No es usarla Volvemos aquí Vamos a probar A la fuerte A ver, un segundo Una fuerte Tiene una golpeada También es verdad Que no tengo combo Bueno No está mal La espadilla esta A ver, estoy acostumbrado Meterte una hostia con esto Y arrancarte la puta cabeza Por aquí hay unos murciélagos Que te empujaban A ver Sí, esta zona era la del boss La del boss que os digo yo La de Una tía que era como una vampira Este boss Este boss mola Como un huevo, eh Os lo digo ya, eh Este boss mola Que flipas Vale, gente No quiero avanzar más Porque si avanzo más No sé dónde va a haber un Es que mirad Si avanzo No sé dónde va a haber Para orar Entonces si me quedo aquí Creo que salgo atrás Estoy seguro Mirad Joder Hermano El puto amo De los Sabía que había unos murciélagos Pero no sabía que estaban En ese punto Pero rapidísimo Lo tiramos Ojo 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 Con la postura baja, eh De las katanas Me cago en Dios Cuidadito, eh Con la postura baja De las katanas Me cago en la leche Que guapada Podrás quitar los puntos En algún momento Que has gastado En habilidades que no te gustan O menos Hostia Quita poco, eh Pero mete muchas Quita poquillo Pero no ve la de hostia Que mete esta mierda Ojo Uno como yo ¿Qué pasa, primo? Bueno, ya sabemos Quien es mejor Samurai Cuidado que los murciélagos Pueden estar Con ellos Más que va a putearnos Que poco pego, tío Porque me hará sin energía Y todos lo sabemos Pero ¿Pero para dónde coño Estoy yendo, loco? ¿Qué haces? ¿Escucho a alguien más? Aquí está Mira, este Este no me había visto Mira, un argelo Estoy aquí, colai Eh, los murciélagos Van a estar aquí Los murciélagos ¿Se puede ver? ¿Dónde están? A ver, pasa con esto Creo que me he dejado Muchas cosas arriba Uy, ¿eso qué era? Me acuerdo de algo de eso El santuario ese Murciélagos aquí seguro Ah, bueno Espérate No hay nadie más ¿No? Suenan los murciélagos YAMATO DEN UCHIGATANA Mira los murciélagos Sí se ven El cerdo El cerdo El cerdo Hay un caramba ¡Jaja! ¡Es un hijo de lago! ¡Oh, la he liado! ¡Ojalá la he liado en la que hagas sin energía! ¡No, no, 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 no! ¡La he liado, gente! ¡Pero que alucinas, eh! ¡Buah, chaval! ¡Qué puta liada! Casi me cuesta la vida Le he querido ejecutar Al mongolo de mierda este Y me he quedado sin energía Digo, ya está, le he liado A ver, no están mal las katanas Porque son rápidas Pero... ¡Joder! Como te estampes contra una guardia ¡Geles! A ver, todas las armas Tienen cosas buenas y cosas malas Ya lo estamos viendo Vale, cuidado aquí Vale, pero te empujan igualmente Te puedes matar ¡Anda, mira! ¡Qué puta madre! El borracho ¡Buah! ¡Borracho! ¡Ya se vea aquía, borracho! Vale, vamos a la entrada De hecho me he quedado muchas cosas por ahí arriba Y deberíamos ir a coger la gente Antes de meternos aquí Pero hemos avanzado rapidillo por esta zona Espera, antes de orar Vamos por aquí Porque si no se restablecen los enemigos No sé qué coño era esto Ojo, hay un tío aquí abajo ¿Qué haces aquí, chalao? Me va a matar Para ser el mongono Casi Ah, vale, que esto te cura entero Voy yo y me tomo una potis ¿Y cómo cojo eso, tío? Eso es tirándose, ¿eh? Desde arriba del todo, quizás Aquí hay algo que no he tocado Ah, amigo Ah, mira, te pone una regeneración de vida Durante un tiempo Cómo mola Hostia, aquí hay otro, tú Hay otro, ¿no? Sí Ya vete la habitación del jefe Vale Vela de invocador Todavía no sé para qué coño va la puta Vela de invocador, tío Mata Sabur Ahí, mata Sabur Me voy a poner hasta arriba Te lo he dicho Te lo he dicho Quien acierte no es traído La magia, por ejemplo Aumenta mucho la duración De estas armas elementales, tío Y esto Es que renta bastante Subir estas mierdas, yo creo Esta es la llave del jefe, esa ¡Hombre! ¿Qué haces aquí, compañero? ¿Qué haces aquí, Willy, compañero? Esto es una energía, Willy Y yo Yo también Es lo peor de todo No ha sido eso, gente No nos pone que hemos usado la llave A ver, hay algo por aquí No, ¿no? ¡Ah, hostia! Esto es lo de las paredes, tú Mira, ¿lo veis? Sí, de esto me acuerdo Vaya paquetín Otra vez Pero dale Me cago la mierda Te la acabo de cagar Este tío Pierde la energía muy rápido No hace daño No hace daño Es que es lo bueno ¿Cómo eras, coño? Vale, lo de las paredes Era esta pared No hace daño No hace daño No hace daño No hace daño Y No hace daño ¿Cómo? Hola Me muero Me muero Sabía que me iba a morir porque ya estaba sin energía Me cago en su puta madre, gente Hostia puta, la mierda la pared, eh Bueno, lo bueno es que hemos limpiado todo Quiero decir Hemos limpiado todo Hemos limpiado todo de objetos Ahora hay que matarlo todo otra vez Pero no vamos a ir a limpiar O sea, a coger objetos Solo vamos a ir a matar a ese Por así decirlo, ¿vale? Vaya tel Lo que pasa es que teníamos Podríamos haber cogido el... A ver, voy a ir directamente a la pared Porque todo está hecho ya, realmente Solo hay que ir a la pared, ¿sí? Pero no ves la pared lo que mete, loco Ah, vale, aquí es, mirad Vale, bueno También hemos hecho algo que no habíamos hecho antes Saben No, no membro No... No, no hemos hecho algo así Finalmente, ya no me está en cuenta Si podemos escoger la pared, no hay que irse Y ya no quedó Si se nos acelure ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Hago en su puta madre! A ver si puedo ir rápido a la de la pared ¿Era por aquí? No Bueno, sí Porque por aquí había que matar a estos tal Pero no ibas a ningún lado Era por aquí, creo Por aquí Vale, creo que si peleamos Con la Nodachi Aquí vamos a hacer más pupita Vamos Puta pared de mierda, ¿eh? ¡Hasta de la gran puta! ¡Hasta de la gran puta! Ni punto comparación Por mucho que yo intente ir con las katanas Estas, gente, vale, está muy guay, venga Vamos con las katanas todo lo que tú quieras Pero, joder Es que sacas esta pedazo de bicha aquí Y se las metes por el culo a un subnormal Y ya está, ¿sabes? O sea Que no me jodas Que no tienen aquel La puta no dachi Es que por mucho que yo quiera ir con katanas A ver, que también habrá que subirlas de nivel, ¿no? Y qué rollo Pero que tampoco tienen a la no dachi, gente Lo que pasa es que pega una soja Hola, 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 que la lío O sea, que mete unas joyas esta mierda Que te puedes quedar flipando, ¿sabes? Las hostias que mete Aquello Vale, chao Perfecto ¿Te imaginas que me da grave y me mata? Uy, me ha rozado la cabeza Uy, me ha rozado la cabeza Hemos llegado Ahora sí Pero bueno, lo hemos recorrido todo y lo hemos hecho todo Lo malo es que hemos muerto una puta vez Pero bueno, está bien, hemos recuperado las almas Bueno chicos, pues nada, me voy a quedar justo aquí En el siguiente capítulo le damos caña La segunda parte de esta mina, de este sitio A ver a dónde nos conduce, a dónde nos lleva Pero creo que vamos al boss de la tía Una tía que era como una vampira o algo así Ese boss era tela de chungo Pero bueno, en fin, vamos al lío Gente, espero que os les esté gustando mucho Nioh y nos vemos en el siguiente capítulo Chao, chao